Hoy nos toca despensa mensual en Walmart, pero estoy aquí con Baby, está comiendo, ahorita vemos que compramos en Walmart. Y bueno, pues en esta ocasión solo fuimos a comprar poquitas cosas al súper, solamente compramos algunos productos para la limpieza del hogar y unos atunes, unos baberos para mi niña que ya los que tiene ya están muy feos, fresas y estos panditas son porque como en su escuelita le pidieron para el día del niño, les van a dar unos dulceros, entonces pues a cada mami nos pidieron un dulce, entonces a mi bebé le tocó llevar panditas y es lo que va a llevar. Y bueno, fibras y bueno, también me compré mi líquido para mis lentes de contacto y voy a hacer chilaquiles, entonces estos totopos igual se los recomiendo. Obviamente estos pues no son fritos, son horneados, pero pues es una buena opción para las personas que no queremos sumar calorías, ¿verdad? Y bueno, un shampoo y un detallito para mi niña que fue una ofertita, pero está bonito. Eso es en cuanto al súper, fue poquito y ahorita les muestro las verduras. Y bueno, en la recaudería compré champiñones, jitomate, totopos fritos porque a mi amor no le gustan los totopos horneados, entonces ahí ya le doy un mix de fritos y de horneados y yo solamente me voy a comer los horneados. Y bueno, compramos estas verduras y estas frutas, manzana, naranja, aguacate, limón, mango, chayote, calabaza, plátano, cebolla, pepino, zanahoria, epazote para los chilaquiles, cilantro, nopales y espinacas que ahorita pues ya las estoy desinfectando porque le estoy haciendo de comer a mi hija con espinacas. Y bueno, pues eso sería todo. Recuerden que seguimos en el reto. Esto no es temporal, esperemos que sea ya un estilo de vida y pues si ustedes gustan seguir, pues vamos a seguir motivándonos entre todas. Y bueno, pues entonces así es como yo todos los fines de semana para iniciar mi semana haciendo los jugos, pues voy a la recaudería y pues compro frutas, verduras para tener todo listo. Bueno, pues muchas gracias. Espero y les haya gustado lo que les muestro. Motívense, sigan tomando agua, coman frutas, verduras. Y bueno, pues aquí seguimos al pie de cañón. Esto que sea un estilo de vida, no solamente que sea temporal. Nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Bye. Hola. Les quiero compartir que hoy nos llegó este paquetito donde pedimos en una tienda que se llama Abasto Vegano. Obviamente su palabra lo dice. Hay muchísimas cosas, productos alimenticios que son veganas. No es que yo sea vegana, pero a raíz de que mi pequeñita cuando era bebé tenía la alergia, nosotros aquí en casa dejamos de comer muchos alimentos que tenían esa proteína. Entonces, esta tienda, no recuerdo por qué llegó a nosotros o dónde lo vimos. Ah, no, ya me acordé. La doctora, la gastropediatra que ve a mi bebé, su pediatra, nos recomendó esta tienda donde ahí podíamos consumir todo, todo porque es vegano. Y bueno, nosotros ya nos hicimos clientas de esa tienda. No somos veganas, pero hay una de las cosas que a nosotros, o que al menos, sí, a mí me gusta mucho es el queso. El queso Oaxaca o el queso de hebra o no sé, pero el queso que es ese de Rick. Ese me gusta. Entonces, cuando yo compré ese queso en esta tienda, a mí no sabe igual, honestamente, pero no sabe mal. Sí me gustó y es el que uso para mis quesadillas, para todo lo que lleva queso Oaxaca, para sándwich, tortas, quesadillas, para infinidad de platillos. Y bueno, hoy les quiero mostrar cómo es lo que yo, lo que yo, lo que nosotras pedimos. Ya la abrí, para no hacer tanto ruido. Y este es el queso. Se llama Q Foods, que foods, imitación queso Oaxaca, alimento vegetal. Bueno, está al revés, ¿verdad? Porque la cámara... Pero es este, es de un kilo. Y ahí pedimos también este pan, que se llama Ogaza, Ogaza, Ogaza Madre. Obviamente no tiene, no tiene nada... No tiene harina. Es este, es muy, muy natural. De este pedimos dos, porque uno es para mi suegra. Y también pedimos el famoso pan Ezequiel, carísimo. Está de, al revés, ahí en la pantalla, pero dice, pan de cereales germinados, orgánicos, sin conservadores. Entonces, pues, nosotros tratamos de equilibrar, de balancear nuestra alimentación. Esta es no especana. Aquí compré 250 gramos para mis hot cakes, que ya ven que yo soy panera. Y este, ¿qué creen? Este producto es nuevo para, para nosotras. Lo voy a probar apenas. Ay, a mí la verdad es que me encantan las papitas, todo lo que es con chilito. Las papitas, los chicharrones preparados, todo eso a mí me gusta. Entonces, pues, estoy buscando nuevas alternativas para que cuando sienta ese antojo de algo con chilito o algo crujiente, pues, acuda a estos. Son de chile chipotle. Son muy, muy, muy famosos. No recuerdo, pues, de cuánto viene. Yo creo que ha de venir con, no, medio kilo, no, un poquito menos, un cuarto. O medio. Este, y ay, a mí me gusta todo lo que tenga así con chilito o picocito. Ay, sí. Y es todo. De este sequiel son dos, pero ya metí uno al refri, ya ocupamos. Y bueno, pues, esas son nuestras compritas que hoy, que hoy, que hoy hicimos. Y pues, ya saben, todo esto es ya una rutina. Ya lo tomamos como algo, ya para toda la vida. Como un estilo de vida. Entonces, vamos a seguir cuidándonos. Y sí, de vez en cuando, ¿no? Que el refresquito, etcétera, el postrecito. Pero no, de lunes a viernes sí estoy cuidando mis porciones. Y sí estoy, pues, tratando de integrar más frutas, más verduras a nuestra alimentación. Y pues, bueno, espero y les haya gustado. Gracias por estar aquí conmigo, por estar en este momento. Mil, mil gracias. Y ya saben que me ayudan mucho si se suscriben, si le dan like, si comparten. Y pues, espero y les haya entretenido o les haya dado alguna idea. Y gracias, gracias. Y nos vemos pronto. Bye. Bye.